Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a contar un poquito sobre las investigaciones en Monster Hunter World Como podéis ver en el centro de recursos, que voy a ir aquí ahora mismo Tenemos una sección dedicada a las investigaciones Por ejemplo, si veis a mano derecha en el centro de recursos Veis que ya tengo disponibles 234 de las 250 en total Que hay al menos de momento, no sé si luego habrá más Pero bueno, al menos de momento hay 250 en total Bueno, no sé si os habéis fijado, pero a veces si recoletráis rastros O sea, si cogéis rastros o ciertos materiales de monstruos a romper partes Os sale un mensaje a mano derecha de la pantalla diciendo que se ha añadido una nueva investigación En el centro de recursos Entonces estas investigaciones se añaden aquí Como podéis ver, hay ahora mismo 24 páginas Tengo en total Aquí está, bueno, 24 páginas en todas Hasta el final, luego tenemos las registradas Que ahora mismo solo tengo 4 Y sin registrar, pues todas las demás, ¿no? Bueno, entonces, cada investigación tenemos Bueno, son distintas, ¿no? No son lo mismo que unas misiones Porque hay algunas que tienen unos requisitos especiales Pueden otorgar más recompensas de las normales que una misión normal y corriente También puede tener unos, como os decía, unos requisitos especiales O sea que, por ejemplo, solo te puedes desmayar una vez Por ejemplo Y pueden hacer que tengas que acabar con más de un monstruo Que eso, bueno, esto también pasa en otras investigaciones Pero bueno, a ver, por ejemplo, aquí a ver si veo Alcaza todos los objetivos, por ejemplo Esto también pasa en otras misiones, ¿no? Pero bueno, como veis Las condiciones de fracaso, pues te desmayas dos veces o se agota el tiempo Te desmayas tres veces Estas son más típicas Te desmayas cinco veces Te dan cinco veces de posibilidad de desmayarte En otras me parece que también el tiempo A ver, 50 minutos No sé si habrá alguna Donde el tiempo sea muy inferior Pero por ejemplo en esta Los cenis de recompensa son 43.000 cenis de recompensa Bueno, pues como veis van variando Por ejemplo aquí, lo que os decía de los minutos Tenemos una de 15 minutos de límite de tiempo No sé si hay alguna más Bueno, de 30 como podéis ver Bueno Os recuerdo Para registrarla Simplemente tenéis que aquí seleccionarla Y cuando la seleccionéis Bueno, aquí os saldrá como registrada una más Y luego os vais al tablón de anuncios Al tablón de misiones, perdón Y ponéis nueva misión Os vais a investigaciones Y aquí tendréis registradas solo las que habéis elegido ¿Vale? Esto es una buena forma de De estar registradas Que estén registradas solo La que os interesa Completar Como podéis ver Podéis completaros un número limitado de veces Quedan 5 Aquí lo veis Quedan 5, 6, 4, 4, 6 Cuando lo hayáis completado este número limitado Desaparecen también las investigaciones Por otra parte Os tengo que recordar que solo se pueden Poner 50 a la vez ¿Vale? De las 250 Solo podéis tener 50 a la vez Y por último Hay dos trofeos relacionados Que en su momento Ya subiré los vídeos en concreto Pero hay dos trofeos relacionados Uno Bueno, perdón Hay... No sé si hay... Sí, hay tres trofeos Porque el primero es Mente despierta Que es completar una primera... Una investigación Al completar una investigación Obtendréis el trofeo Mente despierta Que ya subiré el vídeo en su día Al completar 50 investigaciones Conseguiréis el trofeo Cazador-investigador ¿Vale? Esto... Bueno Es como el vídeo que subí No hace falta más explicación Es como el vídeo que subí Es simplemente en lugar de una Por 50 Y luego Eh... También hay... Al recolectar... Al crear nuevas investigaciones Hay... Al recolectar puntos de investigación Al conseguir puntos de investigación Son... Eh... Se van acumulando estos puntos Y cuando tenéis 100.000 de estos puntos Conseguiréis el trofeo A por el ascenso ¿Vale? Entonces, bueno Eh... Simplemente esto Quería explicar más o menos Las investigaciones Recordar también Que aquí Las recompensas Os ponen... Os las catalogan, ¿no? En distintos colores Bronzo... Bronce, plata y oro Como... Ahora voy a irme un momento A la lista de todas las investigaciones A ver Que deje de hablar Aquí Eh... Bueno, aquí veis las recompensas, ¿no? En el centro El tipo de recompensas que tienen Van variando según la misión Eh... Veis la cantidad de cenis Conseguidos Etcétera Bueno, pues nada Era... Simplemente quería explicaros un poco Porque hay gente que no sabe muy bien Para qué están las investigaciones Ven que hay un montón de investigaciones Un montón de intentos de hacerlas Y... Y no... Y no saben muy bien Para qué tienen que hacerlas servir Cuando están... Piensan que con las... Con las misiones Y los eventos Y las misiones opcionales Y las de historia Ya hay suficiente Y bueno, las investigaciones Es una buena forma De tanto recopilar materiales De conseguir Dos... Tres trofeos Y de... Y de conseguir Eh... Pues mucho dinero Como podéis ver Pues bueno chicos Espero que os haya servido un poco Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego